Tributo a Rosalía Vamos a arrancarlo con altura El demón lo cantó cuando hondura Dicen una estrella y una figura De esto reprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Eres joven pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Eres joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llego a Camagón en la guantera Lo hago pa' mi gente, lo hago a mi manera Flores, zula y tilate Y si mentiras que me maten Flores, zula y tilate Y si mentiras que me maten Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasi a noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y dejo me palas de puntura Con altura Flores, zula y tilate Y si mentiras que me maten Flores, zula y tilate Y si mentiras que me maten Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasi a noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y dejo me palas de puntura Con altura Pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasi a noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para hacer cultura La Rosalía Vamos Pa' que quede Pa' pa' que quede Pa' 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 que quede Porque yo hago dura Pa' que quede Pa' pa' que quede Pa' 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 que quede Porque yo hago dura Paloma Sota de Covers Clasificatorias ¿Cómo estás Paloma? Aquí Cansada Mucho baile y canto No, y además los últimos pasos Dándolo todo La Rosalía es joven, imagínate lo que es para mí No digas eso Eres joven, vibrante y llena de energía Eso Javiera, vamos a ir contigo primero Tú abres los fuegos ¿Qué te pareció esta presentación de Paloma? Tengo recuerdo que Hola Palo Hola Fabi Tengo recuerdo que la otra presentación de Rosalía Dijimos que faltaba esa cosa como interna Y lo que lo trabajaste y lo buscaste Y creció Para mí creció Creció la Rosalía en el escenario Como en 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 movimiento y todo Tuviste ahí como una cochilla que pasó entre medio Pero seguiste jugando Lo cual siempre es Es lo que hay que hacer, digamos Y Yo siento que estuvo mucho mejor Y todavía puede seguir creciendo Cuando te digo así como Créete el cuento De verdad Dale Estuvo más Más sabrosona Más calentura Pero se le puede sacar todavía más ¿No? Porque también todavía Como te vi Más preocupada Y más también Relajada en alguna medida Aunque también te vi los nervios Pero también muy técnica Entonces ahora hay que aprender Que yo sé que uno lo dice Y sé que es difícil Llevarlo a la práctica Pero Hay que aplicar ese tecnicismo Para después que parezca Que lo haces de forma totalmente natural Entonces ahí yo creo que hay que darle una vueltita más De De Para poder naturalizarlo Y que de verdad lo disfrutes Y usted es como ¿Lo disfrutaste? Sí Es que me Lo pasé bien con esta canción Un poquitito mejor Sí Se notó Pero yo creo que podéis seguir Lo puedes pasar infinito Lo puedes disfrutar mucho mucho más Así que Pero me gustó Felicitaciones Gracias Javi Oscar Bueno ¿Cómo estás? Bien Oscar Hola ¿Cómo estás? Me gusta saludarte Apelando a lo que dijo recién Javiera Creo que Sí Crece a Rosalía Con respecto de lo que vimos antes Pero también entiendo que Hay como una cierta preocupación Que no sé cuál será Cuando estás cantando ¿Estás preocupada por alguna cosa En específicamente? ¿Por algo? No ¿Por afinar? ¿Por moverte mejor? ¿Puedes ser preocupada de que salga? Tal vez Claro Por acordarte de los pasos Por alguna cuestión Bueno Claro Puede ser Puede ser Algo Hay como una preocupación Que no permite que Que esa Rosalía Que crece No termine de crecer Hay que liberar Y dejar que Que fluya Hay que tomar Hay que tomar lo que Rosalía tiene Lo mucho lo pongo que tenga Y sentirse Rosalía Para tratar de ser Ella ¿No? Perfecto Así que Te diría que Basta de preocupaciones Y meterte adentro de Rosalía Sería La receta ideal Chao Las preocupaciones A disfrutar Adiós Beto Paloma ¿Cómo estás? Hola Beto Bien ¿Y tú? Bien Gracias Sí Me gustó más esta Rosalía Creo que Estás definitivamente En el camino De desarrollar Un mejor personaje De acercarte cada vez más La cosa de los nerds Lo vuelvo a decir Es ensayar 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 Y olvidar Y olvidarlo a tal punto De que cuando te subas acá Pueda ser como la primera vez Que lo estás haciendo Pero ya con todo Con toda esa experiencia adquirida En tus células En tu cuerpo Y eso es importante tenerlo Pero en general Te felicito Creo que hiciste un buen papel Muchas gracias Gracias Beto Bueno Bien ¿No? Vamos Claro Avanzando Vamos que se fue Ay pero te sale como así Pero es que ves Yo estoy muy ilusionada De este problema Gracias Gracias